bueno señores y ahora sí a lo que vinimos donde está la energía de medellín esto se llama ambiciones de poder al pogo en todo bueno señores a lo que vinimos 1, 2, 3, 4 con fuerza y con el corazón y con el corazón y con el tiempo pero no no ¡No, no, no, aún no he muerto, no yo no lo he muerto, abre su hora de poder! ¡Ah, no, no, no!, ¡Esta es mi casa, sólo hablo de poder! Tú estás corriendo, tú no estás muerto, pero hay de vivir sin nada de lamento! Puedes vivir sin preocuparte más O terminar en un triste cementerio No, 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 aún no he muerto No, 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 no Ambiciones de poder, ambiciones, ambiciones Ambiciones y más el torre es misterio Ambiciones, ambiciones, ambiciones Ambiciones, ambiciones de poder Bueno, Medellín, y vamos a mostrarle al mundo entero Cómo se salta acá en esta ciudad ¡Hasta arriba! ¡Arriba que no los veo, Medellín! ¿Dónde estamos? Y hay un mal olor en el ambiente Y la gente se queda inconsciente No se preocupan ni de su situación Viven perdidos en el mundo de hoy No hablan, no piensan, no saben qué hacer Viven de belleza, sin puro poder Si eres un cabrón, si estás demente Aquí la gente se queda inconsciente No, aún no he muerto No, 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 no y con mucho que se sienta que se sienta es un saludo a todos nuestros amigos de pereira